Compra ahora los 250 DLCs de Dead by Daily en Instant Gaming con mi link Y recuerda que si estás frustrado por no matar a nadie o no escapar de ninguna partida Puedes comprar otros juegos igualmente a un precio de risa No te olvides de inscribirte en el sorteo mensual para llevarte lo que quieras de la página Píde lo más caro, no me seas tonto Y por supuesto, pásate por Twitch a darme un poquito de tula que te tengo ganas, putito Mayer Ninja va para el juego Obviamente lo he tirado yo Si no, pues nada, no vámonos Para que no den por culo y ya está Vale, con Mayer Ninja nunca os tiréis mirando mucho O sea, es simplemente toquecitos, ¿vale? Hostia, pues lo ha agarrado el pecuezo, ¿eh? Esta es mi obsesión encima Me viene bien Si me das la persecución, yo te lo agradezco Vale, tenemos uno arriba que hay que parar ya Vamos a venir por este lado No es que esté muy avanzado el progreso Pero bueno, al menos la hostia se la lleva ¿Cómo lo sabías, hija de puta? Ah, vale, porque tiene la... Claro, es que las auras ahora se ven, tío Tiene la perk de... De meterle al motor Y según le metes al motor te muestra las auras Coño, tiene la del bug ¡Bien! No perdí ningún stack Perfecto Gracias, Jay Park Te como la tremenda tula Claro, es que a esta velocidad Que venga el Mayer Ninja A través de una pared Y diga Me muero Me dan siete infartos Y con estas dos pérdidas de gradación Nos aseguramos que al menos los motores los reventemos ¿Sabes? Vamos a tropear la Chase Y vamos a patear aquí Vale, vamos a espantar a este también Te vayas a tomar por culo del motor, coño Fuera de las minas Los tengo cagadísimos, eh Los tengo cagadísimos, tío Están sufriendo infartos ahora mismo, vamos Se están muriendo, tío Esto está siendo la mejor experiencia de mi vida, tío Mira, mira el Dwight Hola, Dwight Hola, Dwight Hostia, me hace cagada, me ha pegado, cabrón No veo un pijo No veo un pimiento Espera, espera, espera Oye, ¿cuál es mi obsesión? Ah, coño, que es que había dado Jay Parks Claro A ver, corro como un Surbi normal ahora mismo O sea, que debería llegar a pegarle a este, al menos Bueno, claro, si tiene caída aquí el virada, no Vale, y este está ahí arriba abriendo un cofre Están los cuatro heridos No tengo que perder este momento, eh Tengo que aprovecharlo, tío No No Hurto, hurto Hurto, eh A ver, tenemos que encontrar donde están las sanguijuelas estas, tío Antes de que se curen Hostia Hago la puta ¿Hay un buen tótem? Fuera de mis motores, coño ¿Eh? ¡Ay, mierda! ¡Hay tótem! ¡Mierda! ¡Hay tótem! No los veo, tío Vale, Ada la he visto a la izquierda Ah, ¿dónde está el tótem? ¿Está arriba o está abajo? ¿A qué hace? ¿Tendrá fugao o algo así o qué? Ada, ven aquí Te estás portando muy mal Con el Papi Mayers ¿Dónde está el tótem? Se lo tengo que quitar ya Está aquí arriba, ¿verdad? ¿Dónde coño era, tío? Me iba a agachar como el... Como el Ghostface, tío Pero no, a tiempo ¿Dónde era la mierda el tótem, tío? Joder Joder Sé que está puesto en algún lado Pero no sé dónde No lo encuentro ahora Este, este, este me interesa Vale Perfecto Vale, ya lo he encontrado el tótem Taque a la izquierda el tótem Quítame esta puta basura ya Tengo que descubrir Quién coño es el que pone los tótem, ¿eh? Muy, muy importante Tú, dame velocidad de movimiento Vale Vale, vamos a ir a por este Pero no voy a ir a por este Vamos a ir a por el otro Este pobre hombre, tío Lo tenemos hasta la polla ya Vale Están reparando aquí De momento no sé Quién es el que pone los tótem No ha vuelto ¿Es que tenía caída equilibrada? Bueno, 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 bueno El otro, mi obsesión está aquí metido Desapareció Vale, me quieren levantar esto Obviamente les está saliendo Un poco como el culo Vamos a partir este pallet Necesito saber dónde pollas Está mi obsesión, tío Si no, a esto no los voy a poder pillar nunca Esa era mi obsesión, creo Oh, shit Se me complica la vaina, tío La puta obsesión se me perdió Y ya me he perdido yo también Vale, esto es bueno Que se haya ido a una hostia ya Vale, quítame la mierda esta A este le necesito Bien Un poquito más de velocidad A este le puedo pillar ya, eh Perfecto Vamos a dejarlo ahí tirado Nice Oye, aquí alguien está haciendo los motores muy rápido, tío Vale Están levantando, eh Aquí alguien se ha puesto las pilas reparando No me toquen los huevos ¿Qué cojones le está pasando? ¿Pero qué cojones? Vale Le vamos a pegar ya a la hostia Para que se pire por ahí Vamos a venir rápido No creo que vaya muy rápido yo, eh Bueno, rápido corremos, eso sí Ok Ok Que te vaya ya a tomar por culo, Jake, hijo Coño Ahora vamos a dejar a este cerca del motor Que no pasa nada Aquí no hay nadie Ok El bone totem lo puso a alguien Vale, y no era uno estos dos O sea, es Hada o el otro Y yo creo que va a ser Hada, eh Realmente Tiene pinta de Hada, tío, esto Vamos a pegarle la apuñalada a ella Que ahora vamos a ganar velocidad de movimiento, eso es Vamos, vamos, Mayers Vamos, Mayers Vamos, puto Mayers Vamos, puto Mayers Apuñalada Mierda, motor hecho Joder, pues ya me tienen todos los motores hechos, eh Seguramente Tío, ¿cómo coño son tan rápidos? No me jodas que ese es el motor que me queda, tú El que estaba ahí Está viniendo alguien por acá Ah, no, este es otro motor Alto, ahí lo tengo que matar ya, eh El problema es que hay un tótem y no sé dónde Vale, fuera, 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 fuera Vale, aquí no puedo hacer mucho más yo ahora Oh, Hada A la del tótem, seguro Aquí no hay nada tocado Vale, ese va a estar reparando este motor Y aquí tienen que estar los otros, por cojones Uh, qué bien que te encontré a ti, cabrón Qué bien que te encontré Tú estabas muerto, ¿verdad, Dwight? Dime que sí, por favor Sí Un objetivo menos Ahí no veo nada Tienen que estar aquí, entonces Vale, mi obsesión Eso es bueno Y Hada la del bún dótem ¿La ha puesto otra vez aquí? No Shit ¿Dónde están, tío? Vale, se van hacia allá Supongo que está por allí el bún ¿Quieres soltar eso ya? Ridículo Es decir, digo, ¿por qué coño no lo veo? ¡Oh! ¡Qué bueno eres! Vale, cuidado con Hada o con el otro Porque, madre mía, la velocidad que repara el macho Ah, que encima han vuelto Ok A esta la tengo que echar a tomar por culo Con el bún dótem de mierda ese O sea, todos saben que aquí está el motor que falta Vale Y sabemos que el bún dótem está en la otra punta del mapa Este va a ser mi ventaja Vale Váyers, hijo Píllalo Váyers, hijo Madre mía, ya era hora, coño No tienes nada aquí Tú pa'l piso Puto totem de la mierda, tío Es verdad que este tenía caída equilibrada Bueno, la marca me la va a dar Eso es Se están curando por aquí, tío Y donde se estén curando no los puedo ver Porque tienen la... Mira, mira No está la puta bazope esa puesta, ¿verdad? Aquí Vale, ya lo he escuchado Está aquí abajo, ¿no? Eso es Quítame esto Vale, es hada Buah, tengo que jugar esto súper bien, ¿eh? Ahora mismo Y no sé ni si voy a llegar, macho Vale, esto está destrozado ya Te pillé, guarra No sé ni cómo, pero te he pillado Porque ni te he visto Vamos a meterle aquí lo más lejos posible El otro no creo que le haya dado tiempo a reparar el motor Se ha curado, ¿vale? O sea, se ha curado significa que están juntos Ahí está Este me viene bien para que me dé el token Este se va a llevar la hostia de Free Y no tiene el bondote puesto ahora ¿Saben que tienen que salvar a Ada? Sí o sí Porque es su salvación Vale Este yo creo que no sabe lo de correr o algo No lo sé, tío Me interesa campearla Vamos, hasta la muerte Perfecto Fuera bondoten Y ahora corro como el puto Rayo McQueen Partida de inteligencia, ¿eh, gente? Vamos, hasta la puta muerte, cabrón Y el otro estaba por aquí, ¿eh? El otro Jake Está aquí el herido Y yo corro como una flecha ahora Nada, si es que ya puedes correr, cabrón Bueno, queda equilibrada Pero yo voy al tres Voy con el nitro activado Voy con el fucking turbo, cabrón ¡Toma! Para que respete, guarro ¿Dónde está el otro ahora? Se ha metido en una taquilla Se ha metido en la de la izquierda, creo, ¿eh? Me encanta estar tan bueno y serlo también ¡Joder! ¡Hala! Chupad la guarro ¡De locos, gente! El puto Mayors Ninja vuelve Nunca se termina Es la puta leyenda Mayors always stay with us ¡Joder! ¡De putos locos, coño! ¿Quién decía que esta bestia había muerto? ¿Quién decía que el mapa del juego era demasiado fuerte? No tenéis ni puta idea ¡Infravalorize a la puta bestia! ¡De locos! ¡Hostia, tío! ¡Qué partidanza, coño! ¡Hostia! ¡Vaya temple, eh! Hasta el final, macho ¡Vaya puto temple, coño! ¡Vaya puto temple, tío! ¡De locos, joder! Bien jugado, chavales Me lo he pasado muy bien, tío No sé quiénes son, pero oye Yo qué sé Por si viese el vídeo Muchas gracias